No puedo creer este lugar. Es tan hermoso. Pero, ¿qué vamos a hacer aquí? Nunca me he subido a un caballo antes. Muy bien. Entonces será tu primera vez. No tengas miedo. Estaré aquí a tu lado. Vamos. Bienvenido, señor Kanat. Gracias, señor Tarik. Qué bueno que vino. Hace mucho que no viene su gentil padre tampoco. Sí. Tienes razón. ¿Y ya está lista? La prepararé en un minuto para que la monte. También lo extrañó. Mira esto. Por cierto, ¿puedo acariciarlo? ¿Hace algo? No te pongas detrás de él. Te puede considerar una amenaza. Lo digo en serio. Más importante aún, si te encuentras con un caballo por primera vez, tienes que dejar que te conozca. Es tu turno. ¿Puedo intentarlo? Esto me recordó a ti y a mí. Todos nuestros miedos. El momento en que dejamos nuestras dudas y nuestras inseguridades. Es tan agradable. Qué hermosura, ¿verdad? Ya está lista su yegua. Un momento, hermano. ¿Quieres dar un paseo? Por supuesto que sí. Vamos, entonces. Cuando era niña, lo deseaba tanto, pero nunca me atrevería a aprender. No lo creo. No creo que haya algo que no te atrevas a hacer. De verdad, mi mamá me llevó a Polonesco y muchas veces para que aprendiera, pero no pude tocarlos. Ella se molestó tanto. Es una lástima. No te preocupes, voy a meterte en un lío. Míralos. ¿Qué pequeño es ese con su mamá? Adoro estar contigo. Méteme en los problemas que quieras. Conozco muy bien esa mirada. ¿Qué estás planeando esta vez? De acuerdo, lo hará. ¿Cuánto confías en él? No en ese hombre. Confío en mi padre. Es socio del dueño de este lugar. Tiene miedo de revelar mi negocio. ¿Qué? Tienes miedo, ¿eh? No, no, ¿cómo crees? Siempre estoy contigo. Si estás segura de hacer algo así, está bien. Estoy más segura que nunca. Si te veía todo. Si te veía todo, no te quedaría. No te veía todo. No te veía todo. No te veía todo. No te veía todo. ¿Quién Francisco? No te veía todo. No te veía todo. Así, te veía todo. Detente Vámonos, deben estar esperándonos ¿Quién es? No, no, entonces no voy a ir Puedo obligarte entonces Deja de ser ridículo No te atreves Mira, hagamos un trato Escúchame, solo un segundo Te voy a hacer daño, Kanat Pero tú quisiste esto, Ekim De acuerdo, pero Por favor, puedo ir sola Te lo ruego, Kanat, bájame Ekim ¡Kanat! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? Un pie aquí ¡Detente, detente! ¡Detente! Si no fuera por ti, no podría hacerlo Intentémoslo una vez más Anda Arriba Vuela De acuerdo Lo tengo, lo tengo Que no se vaya, por favor Aquí voy ¡Detente, detente! No, no, no lo asustemos Cálmate Cálmate, cálmate ¿Está bien? Cálmate ¿Debería levantarte? Levántate, levántate ¿Estás lista? ¡Ay, estoy lista! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Vamos despacio! ¡De acuerdo! ¡Baja la velocidad, Kanat! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Espera, espera, espera! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Detente, detente, detente! ¡Belto! ¡Detente! ¡Para! Cálmate ¡Detente, detente, detente! ¡Bájame, bájame! Sosténlo De acuerdo, ayúdame Estás temblando como loca Te dije que no te esfuerces tanto ¿Qué debo hacer? Nunca he visto algo así antes Obviamente Mira mis brazos Esta es la primera vez Que esto me sucede Ay, eres gracioso Eres gracioso ¿Estás bien? Está bien, está bien, está bien Estoy bien Descansemos un poco No quiero que termine este día Yo tampoco Yo tampoco Tu corazón late siempre como la primera vez que lo sentí No ha cambiado lo que siento cuando estoy a tu lado, Ekim Y no va a cambiar Uno puede soñar sin estar dormido Quiero darte todo lo que sueñes Ya lo has hecho Incluso más que eso ¡Qué bonita coincidencia! No te preocupes No te preocupes Bueno, bueno, bueno ¡Qué casualidad verte aquí! Romance en los prados, eh ¿Qué están haciendo aquí? Obviamente no lo mismo que tú Melissa No te pases de la raya ¿Sabes montar a caballo, Ekim? Nunca te he visto por aquí Sea lo que sea Creo que mencionó el nombre del caballo ¡Qué vergüenza! No lo dijiste, ¿verdad? Mira, ella está curiosa Tiene tanto interés en eso Le estoy diciendo ¿Estás listo? Es Melissa Es hermoso Se ve bien en el caballo Bueno, ya que nos hemos encontrado Vamos a comer algo, ¿de acuerdo? No tienes que hacer eso ¿Kanab? ¿Qué dijo el señor Selim? Estar juntos Empatizar Socializar Podemos incluso Considerarlo como un experimento sociológico Y para inmortalizar este momento Sonríe Genial ¿Qué haces? Publicándola en línea No lo hagas ¿Qué pasó? ¿Tienes miedo de que alguien lo vea? ¡Vamos! Su comida es deliciosa ¡Vamos! ¡Hay mucha buena comida! ¡Vamos, vamos! Yo también quiero, ¿eh? Yo también quiero ¿Qué pasó? Chicas No puede ser ¿Acaso es un montaje? Es escandaloso Chicas, es cosa de Melissa Es adrede Estoy planeando algo de nuevo Vamos a tomar un café, ¿sí? Anden Déjame ocuparme de esto Gracias, abuela No menciones eso, cariño ¿Qué es lo que tramas, Melissa? No, 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 no Bueno, chicos ¿Hemos venido al banquete fúnebre? ¿No hablas? ¿No has comido nada? Sí, la atención aquí me puso nervioso ¿Por qué estás ahí sentado como un palo? Deberías estar disfrutando el tiempo que pasan juntos Todos como pareja ¿Es cierto? No tenemos mucha hambre Estamos muy cansados Nosotros ¿Qué pronombre tan bonito? Como una manta cálida que calienta a dos personas Por cierto, Kim Debes conocer a Macbeth como fan de Shakespeare Sí, lo sé Por alguna razón pensé en eso Me sentí como Macbeth Que vio un fantasma en la escena del comedor ¿Por qué? ¿Has matado a uno de nosotros y no lo sé? ¿Hambre de poder? Traición a un amigo ¿Podrían ser la causa de grandes tragedias? Sí, señora ¿Por qué no vas a salir, hija? ¿Quién está aquí? De acuerdo, voy ahora Tenemos que irnos de inmediato Vamos, Akim Y muchas gracias por la comida Los enamorados están incómodos con nosotros Parece que quieren estar solos de nuevo, ¿eh? Vamos, levantémonos También estamos llenos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué está pasando? Vamos ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? Vamos Vamos De acuerdo Vamos todos en mi coche Después lo recoges con una grúa ¿Verdad, Osan? Sí Claro, vamos De acuerdo No hay nada que hacer No tenía nada cuando llegamos aquí ¿Kanat? Conduce Como antes lo hacías Osan Ven aquí ¿Bueno? ¿No? ¿Ahora son ustedes los nuevos Melisa y Kanat? Ekim Kanat. Mucho más poético. ¿Qué estaban diciendo? ¿Navegando? Ekán. Basta, Melisa. No agotes mi paciencia. No seas esa persona. Dime qué tipo de persona te gustaría que fuera. ¡Dímelo! ¿Una chica noble mientras haces las mismas cosas que hacías conmigo con esto o la chica con un ataque de celos? ¡Dime cuál! ¡Cállate! Kanat. ¡Tú cállate! Suficiente, Melisa. Basta, ¿de acuerdo? ¡Cállate! Cállate. Cállate. ¡Kanat, mira la carretera! Melisa, cálmate también. No me callaré. Si alguien necesita callarse, está sentada detrás de ti. Por estas cosas. Por eso estás fuera de mi vida. ¡Correcto! ¿Verdad? Como ya dijo tu novia, soy una matona y una persona repugnante, ¿verdad? ¡Melisa, basta! ¡Mírate! Deja que hagan lo que quieran. Ya son grandes. ¡Suficiente! No es suficiente. ¡Melisa! ¡Melisa! ¡Detente! ¡Melisa! ¡No! ¡Qué, qué, qué! ¡Melisa! ¡Abrelo! ¡Ábrelo! ¡Contéstame! ¡Dame una respuesta! Dímelo ya. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quieres matarnos, Melisa? Sí, pero no pude hacerlo. Mírame. Soy el mayor problema que encontrarás en tu vida. Deja de presumir, Melisa. Cálmate y déjanos en paz Vamos, vamos, de acuerdo Ya acéptalo de una vez, por favor Déjame ¿Hola? Haz lo que digo ¿Estás bien? Siento mucho lo que sucedió Tú no tienes la culpa Estoy aprendiendo, vamos ¡Gracias! 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 De acuerdo Entonces puedes irte gracias por todo De nada Kanat No funciona ¿Qué no funciona? Nosotros Nosotros No Funcionamos No podemos Cuando quiero librarme El universo tiene otro camino para nosotros Si te refieres a lo que pasó en el coche Lo que pasó hoy Lo que nos depara mañana Lo sé muy bien Tú también lo sabes Es inevitable ¿De qué hablas? ¿No vamos a luchar antes de comenzar a rendirse? No, quiero decir No hay ganadores en esta guerra Nos están dañando continuamente Están amenazando nuestras vidas Y la de nuestros amigos Kanat Por favor No hagas esto ahora Te lo pido Sin importar lo que pase Cuando tus ojos dicen lo contrario No puedo rendirme No me mires a los ojos Ya no importa lo que digan No mires No vale la pena lo que hemos pasado El dolor y todas esas cosas Ekim Por favor Por favor, Kanat No insistas Si continúas presionándome Yo Me iré del colegio Lo entiendo Hablaré con mamá Y también me iré de aquí De acuerdo Entiendo muy bien No insistiré Pero no dejes la escuela Siempre que pueda verte Puedes verme a mí Y a mis amigos Cuando quieras Estoy aquí Pase lo que pase Hoy ha sido genial A pesar de todo, gracias No olvidaré este día nunca Yo tampoco Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¿Eh, Kim? Tengo una gran noticia para ti Oye, dime qué te pasa ¿Estuviste llorando? No, no he llorado Entonces dime qué tienes ¿Cuál es la gran noticia? No importa Tú cuéntame primero Estoy bien Cuéntame Tengo curiosidad ¿Cuál es la buena noticia? Tú primero, Kim Estoy bien, Hazal ¿Dejo mamá algo? Kim, no cambies de tema ¿Tiene que ver con Kanat? Te veo confundida Escribe poemas Deja de burlarte de mí Sí, está relacionado con él Cuéntame ¿Ahora qué te hizo? Tuvimos un día muy agradable ¿Y luego? Le dije que no Olvídame No entiendo ¿Estás loca? Te dije que te dieras una oportunidad Estás terminando todo Antes de que comience Sí ¿Por qué? Hazal No podemos hablar Sería bueno Dime ¿Cuál es la buena noticia? Hay una posibilidad Que podría ayudar a papá A salir de la cárcel No sé de qué se trate Pero el abogado También tiene esperanzas ¿Hablas en serio? Esta es la mejor noticia Que he recibido hoy Es genial Hay que celebrar esto ¿Un café? ¿Vas a tomar café a estas horas? Podemos tomarlo por esto ¿Quién? Vekir Dice que nos reunimos En los días habituales Dice que es importante Entonces adelante ¿Y el café? Lo haremos cuando vuelvas Y lo celebraremos Como siempre lo hacemos Oh, vamos Déjame cambiarme Vamos a ver Que se encuentren Los cuatro jinetes ¿Sabes por qué Vekir nos llamó? No lo sé Es lo que envió Por mensaje Ah, ah ¿Ekim? ¿También te escribió a ti? Sí ¿Y en dónde está? Aún no llega Uf, Vekir Dinos lo que tienes que decir ¿Alguien? Cold blooded, cold blooded, cold blooded I won't stop till I make it to the summit I'm cold blooded, cold blooded Get in my way, you're about to get punished I'm cold blooded, like it or not Till the concrete crack when the speakers stop Cause I'm cold blooded, cold blooded Cold blooded, cold blooded Aishi, ¿recuerdas? Bailaremos como solíamos hacerlo No, no tengo ganas, Bekir Aishi, ¿puedes llevarme a casa también? ¿Recuerdas este baile? Estábamos bailando en el barrio Estábamos haciendo un espectáculo Y mientras nosotros lo hacíamos Hekim lo intentaba, pero no podía hacerlo Se cayó una vez Y lloró mucho Nos reímos mucho de ti Pero mira, Hekim En ese entonces Alguien más estaba llorando contigo Leila Eso es todo lo que estaban haciendo Se reían y lloraban juntas ¿Sí? Estaban pegadas la una a la otra, Aishi Vaya Y mírenos ahora ¿Cuántos años tienes? Estoy repasando Para que podamos hablar de ello Es necesario Creo que si hay algo Ahora sería un buen momento Para hablar de ello ¿No crees? Tienes razón Lo extraño mucho Qué bien estaba, ¿no, Hekim? También lo echo de menos Leila, ¿escuchaste eso? Todos queremos hablar Todos lo extrañan Y si pudiéramos ser como solíamos ser Y al menos hoy pensé que Todo esto tendría algún valor ¿Qué piensas? Dímelo Seremos como solíamos ser Como solíamos ser En aquel entonces Los viejos tiempos han pasado Empiezan a superarlo Todos hemos crecido Todos nos hemos visto El verdadero rostro No seré como yo solía ser Leila ¿Por qué te has vuelto tan Agresiva de repente? Estamos intentando hablar contigo Nada más ¿Por qué te comportas así? Nos has reunido a todos Como tontos A esta hora de la noche ¿Para qué o qué? Vuelve en ti ¿Quieres? De acuerdo Leila, lo siento mucho De verdad Es mi culpa Pensé que tal vez Podríamos arreglarlo Podríamos hablar de ello ¿A quién estoy contando? De acuerdo De acuerdo, chicas De acuerdo Eso es lo máximo Que voy a hacer Ya terminé con ustedes ¿Sí? Gracias Leila No dijo nada de malo Aicha, ¿puedes llevarme a casa? Nos vemos en la escuela Aicha, algo está pasando No le temen al inspector No tienen miedo Si estuviéramos en nuestra antigua escuela Iríamos al... ¿Por qué corres? Ozan, ¿qué está pasando? Tranquila, te lo diré abajo ¿Qué era esa foto? ¡Háblame! Ozan me la envió Yo la envié al grupo ¿Dónde fue Ozan? ¿Dónde fue Ozan? Hija mía, no te preocupes Todo está bien, hija Calma, calma No, no Selim, ¿qué está pasando? No lo sé No nos dicen nada No, no, no ¿El conserje está siendo arrestado? ¿O estoy soñando? No Lo estás viendo bien Irá a la comisaría y volverá Se llaman a mi papá No, por favor, déjenlo, por favor No, no, por favor, déjenlo Ekim, déjenlo Tranquila, tranquila Todo estará bien, por favor ¿Eminé es la hija del conserje? Así que de ahí es que venía esta vulgaridad La llamaré a Eminé la barrendera Tranquila, tranquila, Eminé Por favor, tú No, no, no Tranquila, tranquila No se lo lleven Calma Por favor, yo quiero a mi papá ¿Cómo están relacionados? No lo sé Pero tampoco tengo curiosidad Pero se ve que se metió en un gran problema Tengo que ir a verlo Tengo que ir a verlo, por favor Siento pena por Eminé Su papá fue arrestado frente a nuestros ojos Se lo llevaron y no pudimos hacer nada Todos vieron la provocaran Espero no viva lo que he pasado Es difícil porque lo sé De acuerdo Bueno, eso ya lo superé Olvídate de mí No me dijiste nada ayer ¿Qué pasó? No hay nada que contar Ya te dije ¿Cómo que no hay nada que contar? Ekim, ¿cómo? Solo responde a mi pregunta ¿Qué ha pasado con Kanat? Muchas cosas Adelante, Kim ¿Y luego qué pasó? Quería abrirme a Kanat Pero no puedo Tengo que quedarme callada Es decir, tengo que alejarme de él Tengo que ¿Por qué tienes que hacerlo? ¿Es Melissa el problema? Ella ha sido un problema desde el principio Así es ¿Qué con él? Él Tiene un video de Leila Si yo no me alejo de Kanat Él va a publicarlo Y terminará humillándola ¿De qué estás hablando? Eh Leila Ha pasado por mucho en la escuela No puedo permitir que eso suceda Ella No podría aguantarlo Esa gente repugnante No entiendo cómo terminan así Los odio Solo pueden pensar en sí mismos Y no saben nada de la amistad Los celos, detesto Pero no puedo hacer nada al respecto No sé qué hacer Ekim, no llores Ven, ven Ven aquí Ven Me preguntaba si acostarme y escuchar música me haría sentir bien ¿Y luego? Tampoco te hace bien a ti, lo sé Te estás engañando Como siempre ¿Por eso estás aquí? Si no estuviera, tú vendrías No quería cansarte Estuvo mal ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué quieres de Leila? Quería hacerlo Sin razón Así es Sé que lo que estás viviendo no es fácil Lo que hemos pasado Esta no es la solución No lo es Lo que sea que hagas no te hará sentir mejor Hay una manera de mejorar Lo que hemos pasado No bromeo No bromees Hermano Nos iremos Mamá igual se irá Dejaremos todo atrás Nunca más veremos a mi padre Mejoraremos juntos Hay doctores Iremos juntos No estás solo Me tienes a mí Tu hermano Te quiero, Aziz Lo digo en serio, hermano Todavía te estás engañando No hemos salido mal más adelante, Kanat Nacimos así Cualquier terapia O cualquier médico No pueden hacer que mejoremos ¿Entiendes? Una vez más No me hables de amor Y si alguna vez me miras Con lástima de nuevo Te arrepentirás No importa lo que te diga, Ekim No le creas Descubrí por qué se mantuvo alejada de ti ¿Por qué? Por Aziz Kanat ¿Qué te dijo Ekim exactamente? La amenazó con el video de Leila Le dijo que se alejara de ti O todos los demás lo verían Mira, hay algo real entre ustedes dos Protégelo ¿Dónde está Ekim ahora? Estamos en casa En la terraza Estoy en las escaleras No aceptaré un no Alertaré a todo el vecindario No aceptaré 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 a todo el vecindario vendrías. No tenías que amenazarme. Dijiste que no nos veríamos más. Eres mi amigo. Y siempre que mis amigos me llamen, vendré. Sí. Sí, amigos. Lo tendré en cuenta. Siéntate. Ya me enteré. Sé que Asis te amenazó. ¿Cómo? ¿Cómo te enteraste? Enviaron la foto de Leila al grupo. ¿Qué hicieron? ¿Qué? ¿Quién lo envió? Asis. Ay, no puede ser. Tu hermano me lo había prometido. Te estás alejando de mí por ese video, lo sé. Oye, Kanat. Kim, detente. No te preocupes, lo descubriré. Tengo un plan, confía en mí. No quiero que Leila se ponga triste. Lo sé, pero ¿y nosotros? No podemos estar juntos. Si podemos estar en contra de todo y de todos, podemos estar juntos. Estoy contigo hasta el final sin temer a nadie. Ni Melissa, ni Leila, sin importar lo que pase. Confía en mí. Si el mundo cae sobre nosotros, no me importa. En serio. No me pidas esto. Estás diciendo que no. De acuerdo. Como desees. Que te vaya bonito en la escuela, mi amor. Oh, gracias, gracias. Cuídate. ¿Dónde está mi mochila? Ahí, aquí. Ah, ah. Tan temprano y tan feliz. ¿Qué pasa? Ay, mamá, no puedes contentarte ni con mi felicidad ni con mi tristeza. Estoy feliz. Es lo que importa, ¿no? De acuerdo. Me fijaré más en los malos. Claro, hazlo. ¡Mua! ¡Jatis! Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Adiós, adiós. Adiós. Que tengas un buen día. ¿Qué pasa, Jatis? ¿No pudiste terminar las asaduras? No, vine por un café matutino. Podríamos tomarlo en la terraza. Está tan bonito afuera. De acuerdo. Entonces déjame preparar el café y te alcanzo. De acuerdo. Ten cuidado con ellos. Sí, lo estoy haciendo así. ¿Qué es esto? ¿Esto? Tomates, salchichón, queso y aceitunas. Has dicho todo lo que me encanta. Te diré que aún no he desayunado hoy. ¿Puedo tomar uno de estos? Claro que sí. Solo si pagas por ellos. Es solo una broma. Vaya, buenos días a todos. Tienes tu puesto. ¿Cuándo te despertaste? Mírate. Mira nada más. Estás desbordando serotonina. ¿Cero toque? Déjame tomar dos de ellos. Yo quiero ser tu primera clienta del día. ¿Cuánto es? Hazal, los vende. Son 15 liras. Dámelo. Tenlo, amiga. Que vendas mucho hoy. Te deseo lo mejor. Ay, Hazal, estoy muy orgullosa de ti y de todo lo que estás haciendo. Te quiero mucho. Vamos, no lo hagas esperar. Nos vemos. ¿Hacer esperar a quién? Oye, aún sigo desayunando aquí. ¿No puede esperar? Tienes razón. Buen provecho. Hola. Orginel, atienda al cliente. Buenos días. Buenos días. ¿Vas a la escuela? Déjame llevarte. Hablaremos. Puedo ir yo sola, Selchuk. Pero dime, ¿de qué se trata? Voy a estacionarme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te debo una disculpa. ¿Te escucho? Tenías razón al ser obstinada. Debía escucharte con más cuidado. No entiendo. ¿Qué? ¿Encontraron algo nuevo? ¿Quién atropelló a Leila? Fue el señor Silla. ¿Qué? Eso es lo que todo indica. Obviamente alguien lo obligó a sentarse allí por la fuerza. Su conciencia culpable aceleró su muerte. No puedo creerlo. El señor Silla fue la víctima de esa tiranía. ¿Son realmente tan malos? No sabemos esto con certeza. ¿Quién pudo hacerlo? ¿Te lo dije? Selchuk, ¿no estaba solo este hombre? ¿No fue el único en el coche? No lo sé. Quizá lo controlaron desde la distancia. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Hosan? ¿Tolga? ¿Khan? ¿Melissa? Selchuk. ¿Khanat? ¿Es posible que él esté involucrado? No lo creo. También es una víctima. No creo que sea culpable. Pero él sabe quién lo hizo. Protege a alguien o está amenazado. Pero, ¿cómo puedes estar tan seguro de esto? No sé qué decir. No tiene sentido. Estoy muy confundida. No te confundas. Al menos sobre Kanat. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora continuaré. Necesito pruebas de que el caso no está cerrado. Darán algo de alguna manera. No pueden escapar de esta perfección para siempre. Mira, y te advierto. Cuídate en la escuela. ¿De acuerdo? Y si pasa algo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde. Tomarás su mano y cumplirás tu promesa, ¿sí? Hola, Kanat. He aquí. He venido. Ven, estoy esperando. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Leyla, camina! ¡Ella está caminando! ¡Leyla está caminando! ¿Eres tú, Ekim? Es la mano de mi amiga la que me destrozó el corazón. No te atrevas. No lo pienses así. Ven aquí. Llegar a este punto fue tan difícil. Todo esto es para convertirnos en la antigua Leila, la antigua Ekim y la antigua nosotros. Mentirosa. Convertiste el mejor día de mi vida en un infierno. Espero que te quemes en este fuego también. Espero que tu corazón sea destrozado como el mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!